Fíjese usted qué historia, una persona, y para acabarla de fregar maestro, choca y huye del lugar para no hacerse responsable y en su huida y en su loca carrera, pierde el control del vehículo y termina matando a una persona. Esto ocurrió en Morelia, Liliana, adelante. Nos encontramos sobre lo que es el libramiento sur, exactamente afuera del estacionamiento aquí de la mega comercial, donde se registró lamentablemente un percance automovilístico. De acuerdo a las primeras informaciones que nos proporcionan las autoridades, se sabe que el conductor de este vehículo de color gris circulaba de lo que es policía y tránsito con rumbo a casa de gobierno, pero sin embargo, unos metros antes de llegar hasta este sitio, perdió el control y volcó. Lamentablemente, entre lo que es la volcadura, pues se llevó a una mujer que se encontraba precisamente esperando el transporte público aquí en esta zona. Y obviamente, pues la mujer falleció de forma instantánea. De acuerdo al reporte, sabemos que el cuerpo de esta mujer aún no identificada se encuentra debajo de este vehículo. Sabemos que murió de forma inmediata. El conductor del mismo, pues es un profesor, de acuerdo a la información que tenemos, el cual fue trasladado a un hospital, ya que resultó lesionado. Obviamente, bajo guardia policial, porque tendrá que enfrentar, obviamente, a las autoridades para que pueda él explicar qué fue lo que pasó. Obviamente, bajo guardia policial, por lo que fue trasladado a un hospital, ya que hubo 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 trasladado a un hospital. Gracias.